La Corporación Tecnológica Aditec coordina la colaboración de las entidades que forman el SINAI, el Sistema Navarro de I+, D+, I, es decir, universidades, centros tecnológicos y de investigación y las empresas. De esta manera, aspiramos desde Aditec a incrementar el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios empresariales que están alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S3. Esta colaboración se articula en base a proyectos concretos, algunos de los cuales comenzaron en el año 2016-2017, aunque la mayoría en 2018, y han continuado en 2019. 51 proyectos de I+, D en total. Por una parte, están los proyectos colaborativos, que son proyectos cuyo objetivo es desarrollar nuevos conocimientos en colaboración entre varios agentes del SINAI. Y por otra parte, los proyectos tractores, que son aquellos en los que los agentes del SINAI desarrollan nuevos productos o mejoras de los procesos, y que cuentan con el compromiso de una empresa para su aplicación industrial. La participación de las empresas es, por tanto, uno de los aspectos clave, que se consiguió gracias a la organización por parte de Aditec de mesas sectoriales. En la convocatoria 2019 del Gobierno de Navarra, fueron aprobados 17 proyectos tractores, en los que están implicadas tanto grandes empresas como pymes. A continuación, vamos a desglosar los 17 proyectos tractores coordinados por Aditec de la convocatoria 2019, según las áreas de especialización inteligente S3. Comenzamos por el área de automoción y mecatrónica, en la que hablaremos sobre inteligencia artificial y gemelos digitales, sobre monitorización de fallos en procesos de embutición para la industria del automóvil, así como de refrigeración avanzada con nanofluidos. En el área de cadena alimentaria hablaremos, entre otros, de un proyecto para desarrollar sustancias orgánicas naturales procedentes del suelo para incrementar el desarrollo vegetal en plantas cultivadas en suelos salinos. Un proyecto para desarrollar un sensor que mide la transpiración del rácimo de uva sin cortarlo para observar su madurez, así como de tecnología de plasma frío para la higienización de productos cárnicos. En el área de energías renovables y recursos comentaremos proyectos sobre valorización de un subproducto generado en la industria del papel para producir vainilla alimentaria. O de una aplicación para el análisis avanzado de aplicaciones fotovoltaicas. La cuarta área es la de salud. A continuación, hablaremos de proyectos tractores que tratan sobre el desarrollo de secuencias de RNA para regular genes terapéuticos, sobre un prototipo de plato de porciones fijas para prevenir la obesidad, así como de estrategias de inmunoterapia basadas en linfocitos T redirigidos. La colaboración entre distintos agentes, por tanto, es clave a la hora de afrontar los retos tecnológicos que nos proporcionan una mayor calidad de vida. En la corporación tecnológica ADTEC estamos convencidos de las ventajas de esta cooperación tecnológica. A continuación, hablaremos de los retos tecnológicos que nos proporcionan una mayor calidad de vida.